¡Hola! Soy Lourdes. Y yo soy Coque. Somos animadores independientes especializados en stop motion. Nuestras obras han ganado múltiples premios internacionales y un premio Goya en España. También creamos el Laboratorio de Imagen Animada, donde compartimos y enseñamos a todo el mundo la magia del stop motion. Con la cámara de un smartphone, plastilina, papel, comida, ropa y otros objetos cotidianos, es posible dar vida a personajes e historias y crear la ilusión de movimiento. El stop motion es una puerta de entrada para cualquiera que desee comenzar con la animación hecha a mano y compartir vídeos entretenidos y originales en las redes sociales. Utilizamos la animación como una herramienta de expresión personal para hablar de nuestras inquietudes. En este curso de Domestika, aprenderás a crear tus propios personajes y fondos, a grabar y editar un vídeo con técnicas de stop motion. Como proyecto final, crearás una breve animación con objetos que puedes encontrar en tu propio hogar utilizando tu smartphone y la aplicación Stop Motion Studio. Primero hablaremos de la historia de la animación y descubriremos las técnicas básicas del stop motion. También mostraremos las diferentes herramientas, materiales, aplicaciones y la configuración del smartphone que usarás en este curso. Te explicaremos la importancia de la luz y los fondos para crear tu mundo animado y transformar los objetos en tus propios personajes. A continuación, aprenderemos a animar objetos, a animar personas con la técnica de pixelación y hacer un timelapse. Pasaremos entonces al proyecto final. Buscaremos una idea, planificaremos la escena y prepararemos nuestros elementos para comenzar a animar. Finalmente, editaremos nuestra pieza, agregaremos algunos efectos de sonido y te daremos algunos consejos para compartir tu trabajo en Internet. Al terminar este curso, podrás dar vida a tus películas utilizando stop motion. Para seguir nuestros pasos, solo necesitarás un smartphone con la aplicación Stop Motion Studio para animar y la aplicación YouCode para editar. Anima tus ideas a través del stop motion y crea películas con tu smartphone. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!